Perdóname mi amor, yo no soy perfecto en esta vida Yo también soy humano y tengo mis defectos Si yo fuera perfecto no estaría contigo Escúchalo, recuerda eso Así que... Métete en la cabeza esto Sí, pero quiero que sepas que eres el amor de mi vida Y esta canción es para ti Donde están los corazones enamorados, a ver Parejas enamoradas, para ustedes Vámonos mi amor Se la saben Lejos de aquí Chicas, chicas Que se escuchen Lejos de todo Usted Que nos hace daño Pero cántale pues, cántale Fuerte Quiero que tú y yo Tú y yo Vivamos solos Salud con eso, salud Donde ya nada Como dice Que se escuche Mejor tomamos una chela Una chelita, una chelita Que se venga por aquí, pero se venga por acá Que vengan las solteras Las solteras y los solteros Se ponen celosas las pasantes Soltera Sin compromiso Yo quiero saber Desde cuándo nos pruebas Cerveza Yo te quiero invitar Un nuevo vasito ¿Sí? A ver Vamos a cantar con ustedes Esta canción Vamos a dedicar a Juan Y Lucía Allí está Los pasantes 20, 24 Los pasantes Lo cantamos ¿Sí? Vamos Pero lo cantamos bien fuerte Señores, señores Dice Vámonos mi amor Si la saben Lejos de aquí Que se escuche Lejos de todo Que nos hace dar Cariño Que nos hace llorar Que nos hace llorar Quiero que tú y yo Vivamos solos Solo Donde a nadie Seferino ¿Cómo dice? Y a nadie Le importa De nuestra vida ¿Qué pasa? Yo soy lo que Lo que tú sigas Para mí ¿Cómo dicen? Yo soy lo que Lo que quiero Vivir Para ti ¿Cómo cantas Seferino? No Yo sabré Como te Aprenderé Al final Eres lo que Más yo quiero Eres mi vida Gracias Willy Lo sé Yo se lo dediqué A mi mamá Dice Ahí está ¿Cómo se cariño? No siempre es A un hombre O a una pareja Sino también Se le puede dedicar A una mamita Un hermano A tu hijo Claro que sí No llores mamita No llores Con mucho cariño La señora No va a doler La primera vez Remedio Seferino Y Milenka Que están con nosotros Disfrutando El día de hoy Con mucho cariño Para ellos La presencia De las líderes Vámonos 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 Lejos Vamos a cumplir Nuestros objetivos Nuestros retos Vamos a cumplir Nuestros sueños Esos sueños húmedos No llores No llores Para ti mamita linda Qué lindo Para ti Cruzando Cruzando fronteras Así Así Señoras y señores En el escenario está Winnie Rojas Roto para ti El bloggerito Cruzando fronteras Enamorados Arriba Enamorados Arriba Enamorados Arriba Enamorados Arriba Para el Carlos Si te asustan Zapatea 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 La caperusa Con cariño Muévete Vámonos mi amor Lejos de aquí Lejos del todo Quiero salirse Quiero que tú y yo Íbamos solos Donde ya no Y a nadie Le importa nuestra vida ¿Cómo dice? Yo solo quiero que tú seas Para mí Yo solo quiero vivir Para ti ¡Échale! Que sabe cómo tener Aprender y a cuidar Eres lo que más yo quiero Pero es mi vida ¡Échale! ¡Échale! ¡Sí! ¡Así! ¡Así! Que el amor Es para toda la vida De una madre De hija ¡Para los vacunos! ¡Salud, salud! ¿Dónde estamos vacunos, señores? ¡Felicidades! ¡Y que viva la fiesta! ¡Que viva! ¡Que viva el amor! ¡Que viva, que viva, que viva el amor! ¡Que viva, 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 que viva el amor! ¡Que viva, que viva, que viva el amor! ¡Juan y Lucía! 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 Vámonos mi amor, lejos de aquí, lejos de todo, ¿qué vas a hacer? Yo no sé, quiero que tú y yo, yo no soy, 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 yo no soy. Yo sé, quiero que tú seas para mí, yo sé, quiero vivir para ti, yo sabré cómo te quiero, eres lo que más le quiero, eres mi vida. Yo soy, yo quiero que tú seas para mí, yo soy, yo quiero vivir para ti, yo sabré cómo te quiero, aprender y por cuidar, eres lo que más le quiero. Yo soy, yo no 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 soy, Gracias.